El alcalde de San Gil respondió al clamor y peticiones de los padres de familia de la Escuela Buenos Aires, la cual está en pésimo estado de deterioro. El mandatario dijo haber designado a Planeación Municipal para que realice una misión específica. Le dimos la orden a Planeación para una visita técnica. Hay unos recursos que vamos a invertir en recuperar la escuela. Una escuela que fue su planchón construido en la anterior administración y que hoy adolece de unas debilidades. La idea nuestra es recuperar la escuela porque es el sitio donde están los estudiantes. Entonces tan pronto tenga el proyecto, iniciamos la inversión de esos recursos en Buenos Aires. El burgo maestre sostiene que una vez finalizado el estudio técnico, viene el proceso de reconstrucción, previa sustentación de la inversión a realizar. Y hoy tienen una deficiencia en la parte estructural de la escuela que tenemos nosotros. La obligación de recuperar, le estamos esperando, es el tema de cuánto nos vale para poder dar los recursos. El arquitecto y jefe de Planeación Municipal dijo que su dependencia ya tomó cartas en el asunto y está realizando sus labores de estudio técnico para la reparación, acogiéndose a las pólizas de garantía de la obra ejecutada hace tres años. En este caso se realizó un contrato en el año 2012, ese contrato se ejecutaron unas obras, esas obras en este momento presentan unos inconvenientes. ¿Qué fue lo que sucedió? Y tenemos información, pues se hizo una visita por parte de la Secretaría de Planeación, en este momento estábamos dando las sugerencias para poder resolver el tema. Se está levantando un informe, ese informe se le va a pasar al contratista de ese momento y también a la oficina jurídica para que ellos tomen también las determinaciones del caso. Lo que sucedió fue que se construyó un aula anexa o pegada a una construcción antigua y hace poco pues dilató. Entonces hay que, el contratista tiene que hacer unas obras para que complemente lo que hizo anteriormente en el 2012 y no se presente más ese inconveniente. Navarro Luna insistió en la etapa actual en la que se encuentra el caso. Estamos elaborando un informe técnico de unas recomendaciones que se están elevando tanto al contratista de su momento como a la oficina jurídica. Esto pues en virtud de que la póliza de estabilidad de la obra aún está vigente y pues deben responderse por esos daños ocasionados en las obras. ¿Cuánto podría durar el tiempo para la elaboración del estudio, la terminación? Pues en este momento nosotros estamos terminando ya pues el estudio. Yo espero que ya mañana podamos remitir esos oficios tanto al contratista como a la oficina jurídica para que en el menor término posible se pueda solucionar esto. La póliza de estabilidad está vigente, insistió el profesional de planeación municipal.